... Acabamos de presentar el fin de semana pasado en el Teatro Solís un concierto que se llama Revoluciones y precisamente estamos planteando eso todo aquello que es necesario cambiar y como en la historia las revoluciones han sido el puntapié para el cambio y para el crecimiento ¿Estuvo una sola vez? No, ahora nos queda el último concierto estuvimos en el Teatro Solís el fin de semana pasado ayer estuvimos en el Auditorio Batalla de las Piedras y el domingo, el sábado que viene 9, estamos en el Politeama de Canelón Hay alguna revolución Pero lo revolucionario hay una canción muy bonita de los 4 pesos de propina que se llama Revolución Exacto Hoy la pelea que doy es que el próximo sábado 9 en el Politeama en el Politeama entrada gratuita a partir de las 20 horas y bueno Revoluciones un concierto que es imperdible